En acto especial desarrollado hoy en el Salón de Audiencias del Palacio Nacional y ante el Presidente de la República tomó posesión de su cargo el nuevo Canciller de la República, Dr. Luis Valencia Rodríguez, quien reemplaza en tales funciones al Dr. Alfonso Barrera. Dr. Luis Valencia Rodríguez, promete usted cumplir con la Constitución y la ley en el ejercicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que le ha sido confiado por el Gobierno Nacional. Sí, señor presidente, prometo. Que Ecuador busca una solución de paz y de justicia al problema de límites con el Perú. Esa posición se mantiene inalterable y ha sido reafirmada últimamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Ecuador reitera la constante invitación que ha dirigido al Perú a fin de emprender en negociaciones que conduzcan a una justa y definitiva solución del problema. Como parte del programa de actividades preparado con motivo de la visita del secretario adjunto para América Latina, señor Tomás Enderes, se suscribieron hoy en la Cancillería enmiendas a cuatro convenios vigentes dentro del Gobierno del Ecuador y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Estos proyectos son Desarrollo Rural Integral Agricultura, dentro del cual se están llevando a cabo los programas de desarrollo rural integral en las zonas de Quimiac Penip, en el Chimborazo, de Salcedo en el Cotopaxi, por una parte, y la planificación para el desarrollo rural integral de Hippie Jappa en Manavín.